Bro, yo no entiendo la música de hoy bro La verdad es que antes escuchaba música como Metallica, ACDC, Queen bro Esas eran bandas, eran música Lo cabrón que escucha, Bugs Bunny ¿Qué es eso brother? ¿Qué es eso? Ni siquiera se le entiende lo que dice el cabrón Y ahí andan escuchándole, escúchenle a las nuevas generaciones, están de la verga bro Y lo peor es que son bien de cristal brother ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Perdona, perdona Que Lola Bunny ya no... puta Que Lola Bunny ya no es sexy No, no cabrón, no me puede estar pasando Lola Bunny era el mejor personaje de Space Jam Y era... era sexy cabrón, pero no bro No bro Vámonos Jorge, yo no quiero vivir en un mundo donde Lola Bunny no sea sexy Boomers Generación cemento Personas mayores que rondan el internet Los boomers son personas mayores que no logran comprender el internet ni las redes sociales Pito Pito doble Pito triple Pito meteórico Y es por eso que ellos muchas veces se dividen en tres grupos Y ellos son... El boomer normal Este tipo de boomer puede llegar a ser tu madre o tu padre Su madre Estos son personas que no comprenden el internet ni las redes sociales Pero le vale verga y siguen normales A ver, a ver hijo Eh... ¿Cómo se... cómo se instala esto del Whatsapps? Del Whatsapps Ah, no me vas a decir hijo de tu puta madre El boomer Sócrates Este boomer se caracteriza por odiar a todo lo que no comprende de las nuevas generaciones Y asegura que en su época absolutamente todo era mejor Gusta detachar a todas las personas de generación de cristal Cuando a estas lo cancelan por hacer chistes misóginos o racistas A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver cómo está esto Ufff, no brother, no bro ¿Cómo está eso que ya no se le puede decir joto a un joto, cabrón? Pinche generación de cristal Cabrón, el otro día le dije a una mujer por Facebook Ve, vaya a la cocina Y se enojó ¿Se enojó? Que me escrachó ahí en el Twitter Cabrón No, bro Qué débil es una hora Qué débil es El boomer Chavo Ruco El boomer Chavo Ruco es el más preocupante Ya que por lo menos los demás guardan un bajo perfil Pero este boomer Un minuto de silencio a todas las personas que son hijos o sobrinos de este boomer Ya, solamente eso Este boomer se caracteriza por creer que por entrar en los trens de internet Él puede encajar con los chavos Porque aunque su cara tenga demasiadas décadas que parece una pasita Él tiene espíritu de veintianiero No sé si lo dije bien Por eso el día de hoy estudiaremos cosas de boomers Los boomers gustan de echarle la culpa de todo al internet o a las redes sociales Ocurre un terremoto en San Marcos por andar en la computadora todo el día Si no me logran entender Bueno, pues aquí les dejo un ejemplo Mamá Se robaron mi celular y me plomaciaron ¿Ya ves? ¿Ya ves qué te dije? Por mucho andar en la compu Cinco minutos después Y sí, en efecto señora Su hijo pues se encuentra muy grave Y pues tenemos que meterlo a urgencias Es por andar en el celular, doctor Por eso le pasó Por andar en el celular Tengo ganas de animar algo para hacer conciencia sobre el uso de las redes sociales y el celular Pero, ¿cómo hago eso? Ya sé Haré una animación en contra de las redes sociales La publicaré en redes sociales Haré que la gente lo haga viral en redes sociales Y así deje en las redes sociales Jaja, soy un genio La verdad es que me da mucho miedo la manera en la que ellos piensan que nosotros pasamos en el internet Jaja, jaja Jaja, jaja Jaja, jaja Jaja, jaja Jaja, jaja Jaja, jaja Se murió Hablando de memes Los memes de los boomers son un mundo paralelo Ya que mientras los jóvenes nos reímos por cosas como estas Te voy a pegar una follada Que te va a dejar temblando Admítelo Estás en las peores condiciones Ellos literalmente hacen una imagen con mucho texto Un montón de carita riéndose Y también una marca de agua Demasiado grande Con la leyenda de imágenes divertidas Como por ejemplo Dios dijo Háganse a los millonarios Y llegué tarde Jaja, jaja Jaja, jaja Locura Jaja, jaja Ok, debo admitir que me está gustando el humor boomer Si me está gustando el humor boomer ¿Será que me estoy convirtiendo en un boomer? Es un buen tipo mi viejo ¿Se imaginan llegar un día a la universidad Y ver que tu compa te diga Oye bro Ayer vi el video de tu tía religiosa Mira Por ver tanta caricatura Disney es el diablo Nomás ve un capítulo de Disney Para que se dé cuenta la maldad de lo que ven los niños Las Frozen son lesbias Las Frozen Mientras tanto en la casa de las Frozen Puta madre Ana Te dije que el video de las tijeras No lo subiera ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios no quiere que nos embellezcamos Para llamar la atención de otros Dice Nada más deben agradarme a mí O sea a mí A Dios Y a su esposo No a la demás gente Y aparte los cosméticos Los billets Le ponen sangre de murciela Ah Ahorita regreso Banda Voy a impulsionar en la industria de los cosméticos Habla de la música del mundo Que también es pecado O sea que tenemos que escuchar Puras alabanzas a Dios Y esas como las que están Eso es el diablo Que dicen las canciones Pura seducción Y hasta suicidio Pero lo que la gente no sabe Es que los boomers también se enamoran Como por ejemplo Este señor Hola amor Te hice un video Cuídate mucho Te amo princesa linda Besitos nena Besitos 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 Haz tu face corazón Te amo señor hermosa Es un video muy romántico Pero quiero que alguien me explique Que chingados es este bailecito del final Es como que si le hubiera dado a la chiripiolca En medio de un video Pero chavos no nos burlamos del boomer Porque para allá vamos Porque un día eres joven Y al otro día ves que hay un montón de niños Bailando bailes de tiktok En una discoteca Chavos yo no entiendo A una discoteca se va a perrear No va a hacer coreografía Oh su puta madre mi corazón Oh chavos Yo ya no tengo edad Para estarme enojando con jovencitos Cuida de tus mayores Quédate en casa Bueno pues chavos Este ha sido el video por hoy Espero que les hubiera gustado Si fue así Regálame tu like También si te gustó el video Suscríbete cabrón Ahí ya está el botón No cuesta nada Bajar un poquito Darle suscribir Activar la campanita Recuerden que ya estamos a nada De llegar a los 300 suscriptores Ya solo faltan 4 pelones Para que lleguemos a los 300 suscriptores Por favor chavos Apúrense Suscríbanse Por favor chavos Es el sueño de mi vida Brother Brother Ven 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 Bro Tengo 4 hijos que alimentar cabrón Si tu no te suscribes Si no te suscribes cabrón Esos 4 hijos Los voy a tener que regalar A ver También deja tu comentario Para que yo pueda saber tu opinión Y hablando de comentarios Voy a pasar a saludar a las personas Que comentaron el video pasado Un saludo muy especial Para Daniel Soto Gracias por el apoyo Brother Espero que te lo estés pasando muy bien Un saludo y un abrazo muy grande Para mi amigo Julio López Gracias por todo el apoyo Brother Un saludo para Meda Rodas Que dice Jaja Buen video crack Espero el próximo video De la gente que da cringe Brother Ya estoy trabajando en ese video Así que Ya estará pronto en el canal Un saludo para Alejo Castillo Gracias brother Por disfrutar de mi video Mario Muñoz dice Crack No brother Aquí el crack eres tú Yania Martínez dice Jaja Buen video Gracias por disfrutar de mi video Yania Y un saludo para ti también También sígueme en mis redes sociales Como Instagram Donde subo fotos Muy Contenido altamente sensual Rico Rico Y en mi página de Facebook Gaming Donde hago directo todos los días Y también subo unos memas No manches Espérate cabruna A la madre Finché computadora de mierda Bueno pues chavos Esto ha sido todo por hoy Mi nombre es Roberto Cordón Yo soy GMonster Y esto ha sido todo por mi parte Bye bye Chau Chau